hola amigos de carro ya hoy estamos en new security limitada y vamos a conocer cómo es el procedimiento de blindar un vehículo. La empresa cuenta con un grupo de asesoría para hacer un estudio de seguridad donde le solicitamos los documentos al cliente y le hacemos un estudio de seguridad para pasar a la superintendencia de vigilancia donde ella es la que nos aprueba realmente el permiso de blindaje. Para que usted requiera permiso de la superintendencia es un nivel 3A que ya es con vidrios de 21 milímetros usted ya requiere permiso pero usted puede blindar un vehículo desde un nivel antiatraco. Vamos a mirar el procedimiento de blindaje de un vehículo. Empezamos por hacer una recepción del vehículo donde inspeccionamos todas sus áreas si tiene rayones, códigos de falla encendidos. Procedemos después a hacer una protección de toda la parte de las latas para evitar rayones en el procedimiento. Después pasamos al área de desarme del vehículo donde desmontamos todas las piezas de pasta, desmontamos los vidrios. Después pasamos a hacer el desarrollo del vehículo. Si es un vehículo nuevo, si es un vehículo que ya tenemos previamente desarrollado entonces empezamos a prefabricar las partes de material opaco. Procedemos a hacer el montaje del material opaco. Después hacemos blindaje de la parte transparente que son los vidrios blindados. Después empezamos a hacer ya lo que es el armado del vehículo como tal y a dejarlo nuevamente original. Blindamos lo que se le dice parte opaca, es lo que son todas las puertas, parales, techo, coronas, piso, la compuerta trasera. En las llantas colocamos un aro de seguridad que es un aro con un acero blindado. Manejamos la parte transparente que ya son todos los vidrios. En la parte del compartimiento motor blindamos lo que se llama el torpedo que es la parte de las plumillas, los guardafangos delanteros. Hacemos una caja de baterías y una caja de fusibles. A todo el material que nosotros utilizamos acá le hacemos unas pruebas balísticas en el polígono aquí de la empresa. Aparte de eso en el procedimiento nosotros tenemos unos puntos de control en cada estación de trabajo y cuando el vehículo ya está totalmente terminado hacemos una prueba de ruta donde determinamos que no quede con ruidos, de que todo haya quedado ajustado. Bueno amigos de Carroya, así fue el proceso de blindaje de un vehículo. Si usted quiere recorrer la ciudad tranquilo y seguro, usted también lo puede hacer. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.